Para hacer de la recolección de basuras toda una empresa amigable con el medio ambiente, rentable y generadora de empleo, ayer se reunieron la gobernadora del Quindío, Sandra Paula Hortado Palacio, los alcaldes y la directora de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, Sandra Milena Gómez Fajardo, para respaldar la creación de los centros de acopio municipales mediante la firma de un convenio. Un tema tan importante como es el de los residuos óleos, vamos a tener la oportunidad de primero hacer conciencia en la gente, de reciclar desde la fuente y bajar unos costos con la empresa operadora de los servicios públicos, en ese caso la que nos recoge los residuos, las basuras en el municipio de Montenegro, porque ya les vamos a poder cobrar a ellos esas toneladas de basura que vamos a poder reciclar y yo sé que la comunidad en Montenegro vamos a hacer un trabajo grande para que adquieran conciencia, reciclar desde la fuente que nos va a ayudar a todos. Este es un proyecto al que la CRQ ya le invirtió más de 158 millones de pesos en apoyo a la formulación de los planes generales integrales de residuos sólidos en nueve municipios y del que hay más de 632 toneladas de residuos aprovechados en la actualidad. Bueno, la propuesta que acabamos de escuchar por parte de la Corporación de la Red de Condía sobre los centros de acopio, yo creo que es la mejor propuesta. Por parte del municipio de Salento, es bienvenida la propuesta, la vamos a acoger en su totalidad. Yo creo que estamos acá dispuestos a hacer una solución, lo que es el manejo de las basuras del municipio y más aún porque va a haber algo que va a ser aprovechable en bien de la comunidad del municipio de Salento en lo que respeta a las personas, a los recuperadores. Con la puesta en marcha de la iniciativa, la gobernadora del Quindío está respaldando la creación de una empresa regional para la operación y administración de los centros de acopio y por supuesto de las basuras aprovechables.